El Gobierno Nacional anunció a través del Decreto 1297 del 2020 que el cierre de todos los pasos fronterizos terrestres marítimos fluviales del país se extenderán hasta el próximo 1 de noviembre. De acuerdo con Juan Francisco Espinosa Palacios, Director General de Migración Colombia, la medida busca evitar la propagación del COVID-19 dentro del territorio nacional y la región, protegiendo así a ciudadanos nacionales y extranjeros. Para el jefe de la Autoridad Migratoria Colombiana, el mes de octubre servirá para coordinar junto a las autoridades locales y departamentales las condiciones ideales que permita pensar en una posible reapertura sin poner en riesgo a la ciudadanía. El director de Migración Colombia dijo que pensar en una posible reapertura de la frontera es pensar en un sinnúmero de desafíos. Estamos frente a la posibilidad de comenzar a construir las fronteras que todos queremos, fronteras ordenadas y seguras que redunden en la tranquilidad de las regiones y del país. Pensar en abrir la frontera requiere del compromiso de todos y en eso debemos trabajar durante los próximos días. Se exceptúan del cierre de frontera las siguientes actividades, emergencia humanitaria, el transporte de carga y mercancía, caso furtuito o fuerza mayor y la salida del territorio nacional de ciudadanos extranjeros de manera coordinada por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia con las autoridades distritales municipales competentes. Mediante el decreto 1297 de 2020, el Gobierno Nacional determinó prorrogar el cierre de fronteras hasta el próximo 1 de noviembre de 2020. Esto quiere decir que el 1 de octubre no se abrirá el paso fronterizo por ninguno de los puntos del territorio nacional. Seguiremos con ese cierre mientras se evalúan las condiciones de una apertura organizada, con la participación activa de la Gobernación de Norte de Santander, de los distintos gobernadores y por supuesto en coordinación con las autoridades de salud. Los cierres buscan preservar vidas, cuidar personas y en ese sentido seguiremos desde Migración Colombia, acatando las disposiciones del Gobierno Nacional y preparándonos para el momento en que se determine la apertura de los puntos fronterizos.